¡Diga Aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Hemos venido! 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 ¿Qué pasó? Ven a la tarde Ven a la tarde Ven a la tarde De esa tarde Asa tu voz Asa tu voz Somos más que besedores No, 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 no No, 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 no Alaba de Dios Oh, te diste para No, 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 no El camino, señor ¡Sasafón! ¡Puedes creer!